Muy buenas chicos, bienvenidos. La verdad que estoy muy muy feliz. Este video, como les comenté a algunos, iba a ser un video hablando acerca del tema. Tal vez por los que estén viendo en este momento el título ya sabrán más o menos de qué es lo que les voy a contar. La verdad que he estado muy emocionado todos estos días. He estado muy muy pensativo también pensando cómo será esto porque esto va a marcar un antes y un después en el canal. Así que bueno chicos, sin más preámbulos pues voy a mostrarles, también voy a dar evidencia, voy a mostrarles en este momento también evidencia de exactamente qué es lo que quiero contarles. Bueno, les cuento resumidamente para no hacer tan largo el video. Yo empecé mi canal exactamente en febrero, el 19 más o menos de febrero del año 2017. Así que bueno chicos, ya más o menos llevo tres años y medio, ya casi para cuatro años. La verdad he estado dándole lo más que pueda al canal, dándole duro, subiendo temas, mirando más o menos qué contenido es el ideal para subir a YouTube para que la gente vea. Y bueno chicos, hay unos videos que me han pegado, hay unas temáticas que ha gustado mucho a la gente que me ha ayudado realmente a subir suscriptores. Pero bueno, ¿a qué lleva todo eso que les estoy comentando? Esto nos lleva chicos a que por fin, después de más de tres años y medio que empecé el canal en YouTube, por fin voy a lograr chicos, la meta de monetizar mi canal del Curioso LOL. Bueno, anteriormente he llamado Curiosities LOL, como ven para que yo tenía un afiche. Bueno, tengo un afiche de cuando yo empecé el canal, lo hice, dije para recordar cuando yo inicié mi canal, pero pues ya lo cambié al Curioso LOL por algunos motivos. Y bueno, exactamente a qué me refiero. En este momento me voy a dirigir ya al computador y voy a poner cámara pequeña para que vean a qué me refiero mostrándoles estadísticas y detalles. Bueno chicos, ya estamos en el computador. En este momento me voy a dirigir al Google Chrome chicos para mostrarle. Voy a ir pues al contador en tiempo real de suscripciones. Voy a dirigirme al canal y les voy a mostrar exactamente a qué estoy hablando chicos. Vamos a ir a estadísticas del canal YouTube Studio. Y bueno chicos, vamos a ir a estadísticas. Esto va a ser importante. Esto que les quiero contar. Yo antes, créanme que no tenía más de 180 vistas diarias. O sea que alrededor de, en esta parte 48 horas me mostraba alrededor de 110, 160, 200 vistas. Cada 48 horas, o sea, cada día tenía entre 60 y 100 vistas. Lo cual hemos aumentado unas fantásticas alrededor de 1000 vistas diarias chicos. Esto me ayudó a llegar al canal por fin a 100,000 vistas en total. Aún no he podido llegar a un solo video a 100,000 vistas, pero pues vamos para ello. Y bueno chicos, también hemos subido bastantes suscriptores. 8,850 en suscriptores no son mucho, pero créanme que ayuda bastante y motiva mucho, mucho a seguir adelante. Y bueno, por aquí tenemos cuestión de video, estadísticas, pero bueno, exactamente a qué hago referencia. Y voy al punto en estos momentos. Si en estos momentos vamos aquí al lado izquierdo, inferior, vamos a la parte de monetización. Como podrán darse cuenta chicos, tenemos 3,910 horas de las 4,000. ¿Saben qué significa eso? Que por fin, después de más de 3 años y medio de haber creado el canal, voy a lograr monetizarlo chicos. La verdad que sí fue muy, muy difícil. Me costó porque los que conocen mis inicios ven que yo tengo videos tipo top haciendo mini gameplays. Porque no tenía computador potente para hacer gameplays, para hacer streaming ni nada de eso. Ya que lo tengo, pues decidí cambiar un poco el contenido pasándome los unboxing a tutoriales, mostrándoles este tipo de cosas también, pues ya gameplays. Y bueno chicos, otra cosa que les quería contar es que hasta hace un poco menos de ya casi pues 4 meses, tenía tan solo 400 horas. Sí chicos, hace 4 meses apenas tenía 400 horas de reproducción apenas en 3 años y medio. Y vean, 4 meses después chicos, prácticamente lo he logrado. Y bueno, ¿a qué lleva todo esto de que les muestro que voy a lograr monetizar el canal entre hoy y mañana? Una vez empiece a recoger dinero en YouTube, voy a retirar mis primeros 100 dólares. Esto nos va a ayudar hartísimo, tanto a ustedes como a mí. Ya que podría hacer más sorteos, podré regalar más cositas, ya sea para Colombia o dinero para otros países. Podré dar muchas más cosas, pues ya que si voy a hacer un sorteo de mi bolsillo, ya compré los periféricos gamer de mi propia plata que yo trabajé para hacerles un sorteo de 2000 suscriptores. Que a propósito dale duro al botón de suscribirse. Si lo haré de mi bolsillo, ¿por qué no chicos? Cuando ya empiece a recibir dinero de YouTube, hacer más sorteos y regalarle más cosas cada vez más seguido. La verdad que esto me hace muy feliz, poderle regalar cosas a ustedes. También puede lograr monetizar el canal, esto me hace muy muy feliz. La idea es cada vez que lleguemos a una meta de suits, hacer un sorteo y irlo ampliando chicos a llegar a un momento en que tenga tantos suits, no sé, y pueda regalar muchas cosas. Créanme que la verdad yo quiero estar en contacto con ustedes a toda hora, poder hacerlos feliz. Porque si ustedes son felices, créanme que yo soy mucho más feliz y de verdad chicos. Esto es básicamente lo que les quería contar de qué es lo que está sucediendo en mi canal. Esto es, digamoslo así, la antes, una vez monetice va a ser el nuevo canal, por decirlo, nuevo canal me refiero chicos, a que va a ser una nueva era, una nueva etapa en la que pues podré coger dinero. Ya también dependerán de ustedes cuánto ven mis videos, cuántos likes me dan, cuánto tiempo reproduce mis videos, que esto ayuda bastante a poder coger de a poco dólares. También por favor los que estén viendo este video y no estén suscritos, por favor suscríbanse, créanme que yo trato de darles el mejor contenido de lo que es tutoriales, unboxing, gameplays, que es lo que después el momento está pegando duro. Y bueno chicos, no siendo más, por favor de verdad, ayúdenme en tan solo viendo mis videos, ya me están ayudando porque esto pues, como sabrán, según las reproducciones que no tengan los videos, así mismo llega dinero. Y que significa que me llegue buen dinero, pues que yo estoy bien y podré darle cosas a ustedes chicos. Y bueno, siendo más chicos, dejaremos hasta por acá el video, esto quería mostrarles, seguiré muy muy atento a ver cómo siguen las suscripciones. Yo creo que de hoy a mañana ya completamos las 4000 horas, también voy a hacer un video de cómo logré esto, contándoles más detallitos, mostrándoles más cosas de cómo es un canal de YouTube monetizado. Y bueno chicos, no siendo más, me despido y hasta la próxima, nos vemos, bye bye, uy. Chau.